Ahorita estoy separado, a punto de divorciarme, pero con otra amiga con beneficios. ¿Y te cacharon y por eso se van a divorciar? No, 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 ¿cómo crees, Diva? ¿Entonces? No, eso ya pasó después de la relación. Ah, ¿entonces por qué te separas si tú andabas de fiel y andabas de bueno? Como todos, Diva, como todos. Se dedica uno a trabajar y descuida la casa. Tú descuidaste y lo estás aceptando y no todos los hombres tienen los tamaños suficientes para aceptar. Usted está diciendo, yo descuidé la relación de pareja. Sí, sí, cierto, digo así. Hablando derecho, muchachos. Me dediqué a trabajar mucho y descuidé la pareja, pero gracias a Dios me llevo bien con mi despareja. Y como ahorita estoy tratando, empecé a arreglar mis papeles con ella. Ella me está ayudando todavía. Estamos tratando de finalizar eso. Escuche, qué buena historia. Yo me quedé con mis niños. A pesar de que no están juntos, se llevan bien, pero aquí me brinca. ¿Por qué te quedas tú con las tres criaturas? Porque ella me dejó por otra persona y esa persona no la trató muy bien a ella. Y cuando ella quiso regresar conmigo, yo ya estaba empezando tu relación con otra persona. Y aparte, ¿tú no eres plato de segunda mesa? A veces traté de hacerlo una vez, tiba, y no funcionó. ¿A poco? En algún momento lo intentaron de que, oye, vamos a ver si se puede recuperar la confianza. Porque no nada más es vamos a juntarnos de nuevo por los niños, querido público. Es volver a recuperar la confianza y no es fácil. Pues sí, era un poquito por los niños y un poquito porque todavía había sentimientos y ya no iba a funcionar, tiba, ya no funcionó. Y no funcionó. Pero ¿sabes qué es lo que sí va a funcionar? Ese recuerdo en tus hijos, porque tú eres un chavo muy inteligente. Porque otro en tu lugar, no, estaría despotricando y hablando pestes de su ex y diciendo. Y sin embargo, tú estás haciendo algo muy importante. ¿Se llevan bien? Bueno, en su momento de coraje, pues sí lo hace uno. Como todos. No te voy a engañar, pero... Como todos. Pero, este, recapacité y mejor decidí hacer una, una, este, ¿cómo se dice? Una amistad con ella y llevarla bien. Ojalá que muchos... Y llegar a solucionar los problemas con los niños. Muchos vivieran como este muchacho. Desde Kansas, dice. Los dos nos equivocamos, pero aprendimos a perdonar.